Hola, para la manualidad de hoy realizaré tres diferentes formas de hacer banderines o guirnaldas. Una muy básica que es de Spiderman, una un poquito más elaborada que es de unicornios para la princesa de la casa y una como para una adolescente. Estas propuestas son para que celebres el día del niño en casa en esta cuarentena y que los peques se las pasen felices toda vez que no podrán salir a la calle. Así que no te pierdas el video. Necesitaremos un pedazo de cartulina de 20 cm de ancho y por el largo que tú tengas. Vamos a ir midiendo todo nuestro largo de la cartulina en 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 o si se te hace más fácil 7.5, 15, 22.5, 34 y así sucesivamente en ambos lados de la cartulina. Ya que lo tenemos marcado, vamos a ir haciendo líneas en diagonal para ir formando triángulos. No tienen que quedar varios triángulos, los cuales los vamos a cortar y así sacaremos ya nuestros banderines. Bien, ya que los tengo cortados, yo lo único que hice fue imprimir unos banderines de estos que se descargan en la web. Le puse las iniciales de mi hijo y las pegué sobre los triangulitos. Luego con un punzón nada más le hice los orificios y le pasé la cinta. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, lo que hice fue colgarle unos tazles o pompones, como ustedes lo conozcan. Y lo pegué con la pistola de silicón caliente. Bien, para esta propuesta, así quedaron los banderines, miren que lindos se ven, me encantan, me encantan, me encantan. Aquí también le puedes poner unos globos o cosas así. Y yo aquí le hice esto, esto nada más es una caja de cartón que le puse papel en color plata, cartulina foil plata. Y miren, le puse sus dibujitos favoritos, unas cajitas, las cuales voy a llenar de dulce el mero día. Y ya con esto celebramos a nuestros pequeños. Ahora el día del niño es una propuesta muy sencilla, pero ellos se van a sentir súper felices. Y ponles globos, si tienes globos en casa, aprovechalos, porque la verdad se va a ver genial. Para esta segunda propuesta vamos a utilizar nuevamente cartulina del color que deseen, este es color púrpura. Y medí 18 centímetros, de ancho 18 centímetros por el largo que dé tu cartulina. Y lo fui haciendo en tramos de 12 centímetros. En la parte inferior medí 4 centímetros hacia arriba o hacia adentro y a la mitad que 6 centímetros hice un puntito para hacer el banderín. Esto es para que todos me quedaran uniformes. Los recorto y les enseño el avance. Ya que tengo mis banderines, voy a utilizar blondas de esas que son de pastelería. Pero si no, lo puedes hacer con un círculo, con una perforadora o con un platito, hacer la forma y recortarlo. Lo pegamos a nuestro banderín y las letras yo lo hice con un suaje en Fomi Diamantat. Lo fui pegando también las letritas y con un suaje de la C-Fix que tiene flores y hojas, corté muchas de diferentes texturas y de diferentes formas. Y las fui, con eso fui decorando todos los banderines. Esto lo tienes que ir realizando ya tú poco a poco con el material que tengas al alcance. Todo esto yo lo pegué con el pegamento Taki, pero también lo puedes hacer con silicón frío o pegamento blanco. Y ya aquí la decoración es a tu gusto. Finalmente, así me queda ya decorado. Ahora en la orilla únicamente le voy a poner de esta cinta que es de pomponcitos. También se la voy a pegar con el mismo Taki. Y ya quedará listo. Ahora con cinta Curly, bueno así lo conocemos aquí en México, voy a pasarle en toda la parte de arriba para hacer la cinta para poder colgar nuestros banderines. Y así de fácil está terminado nuestro proyecto. Bien chicas, miren, esta es la propuesta que yo les traigo. Aquí quedó el banderín, miren qué bello se ve. Me encanta. Esta es un detalle muy lindo ahora para nuestros peques en esta cuarentena y celebra en su día del niño. Yo aquí nada más con las cajitas que tengo la adorné, pero ustedes pueden hacer algunas cajitas. Si quieren que yo les enseñe algunas cajitas muy básicas que puedan realizar, tenemos que llegar a 300 likes en este video para que se los haga. Les voy a hacer propuestas de muchas cajitas sin herramientas y con herramientas. ¿Qué les parece? Para esta tercera y última propuesta yo la realicé con suajes, para lo cual utilicé este suaje que tiene como orilla de calado y el circular. Todos los corté en cartulina foil dorada, así como en papel de scrapbooking, utilizando la colección de mi primera ilusión de Johanna Rivero. Cartulina aperlada en color rosa, así como también las letras las corté con suaje de ambiente de la Cicic, utilizando el mismo papel de la colección. Y para decorarlo tengo muchas cositas, como son suajes también de diferentes hojitas, en una cartulina un tono verde oliva que me encantó, que también es nacarada. Estoy fascinada con esta cartulina. Así como también utilicé algunas mariposas en decoupage sospeso que me había quedado de la actividad anterior. Y aproveché para decorarlo. Y unos banderines que son muy pequeñitos, que son como tipo flechita, que son de productos que me quedaron de otros suajes que fui cortando, que me van quedando los retacitos y siempre los guardo. Y nada más es decorarlo. A mí me encantó, me encantó cómo se ve las diferentes texturas en la cartulina foil dorada, el papel de scrapbooking y la cartulina nacarada. La verdad que se ve divino el efecto. Y fui intercalando. En algunos hice primero el papel de scrapbooking, en otros en medio quedó la cartulina foil dorada. Y incluso en estos no utilicé el mismo suaje, sino nada más uno circular que tiene como de costura que se ve divino. Para pegarlo, yo le di altura, le di dimensión con foamy, le puse un pedacito de foamy entre el, antes de colocar la última cartulina, la última cartulina nacarada. Así como también las letras le puse altura, también con foamy, fui cortando muy pedacitos, unos pedazos muy pequeñitos de foamy para irlo realizando. Y para hacer más fácil utilicé una pinza de cejas, con eso lo realicé. Y ya para colgarlo, lo que le puse fue una cinta dorada que me encantó. Y así ya de fácil está lista nuestra tercera propuesta. Bien chicas, miren qué lindo se ve. Esa es la otra propuesta que les traigo. En las orillas yo lo que le puse, miren, fue una florecita para que no se vea la unión, porque este sí lo voy a dejar fijo. Incluso le voy a poner otra guirnalda arriba y otra más pequeña abajo, porque mi pared es muy grande y quiero que quede ahí. Entonces le voy a poner dos guirnaldas que en próximos videos se las subiré. Y cuando ya quede todo terminado se los subiré en Instagram. Y miren, qué lindo se ve. Cuando estén las otras dos guirnaldas se verá genial. Cuando tenga las otras dos guirnaldas se verá genial. Así que no se lo pierdan por Instagram, las voy a subir. Así como también aquí en el canal de YouTube cuando las elabore. Esta es la tercera propuesta, que espero les haya gustado. Así que si les gustaron todas estas propuestas no olviden darle un like, compartir este video en sus redes sociales y suscribirse a mi canal. Y recuerden, el último en irse, apaga la luz. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!